Una novela que pensábamos que había terminado, porque es una novela, porque tiene muchos capítulos o una serie, es lo de Isaura y Maciel Taveras, porque pica y se extiende. Ahora, Maciel acusa a Isaura de quita amarillo. Dios mío. ¿De qué más? De que hace brujería, de que ella cogió unos granos de maíz y lo puso detrás de la cama con la foto del tigre y que se montaba en Anaísa. Vamos a escuchar las declaraciones de Maciel para después debatirlo aquí en el programa. Una parte, porque el video... No, 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 es muy extenso. El video tiene una hora dieciséis minutos. Una hora dieciséis... Me lo chupé entero. Una hora dieciséis minutos de desahogo total. No, la película que no le dieron, ella misma la hizo, a la Netflix. ¿Tú sabes lo que es una locura? Rita y Isaura, ¿tú sabes lo que es una locura? Una locura abominable es quitarle la pareja a una amiga, salir a almorzar con una amiga, tener conexión con una amiga. Y yo, de buenas a primeras, meses después, casarte con el hombre que tenía una relación con esa amiga. Eso es una locura. Eso es una locura. Yo no lo haría. Entonces aquí la que está loca eres tú. Y alguien tenía que decírtelo. Y no te lo digo frente a frente porque no escuchas. Y si te llamo, hace rato me hubieras trancado el teléfono. Porque el narcisista no escucha. Su motivación es ganar y aplastar. Esto es locura. Repito, quitarle el novio a una amiga es locura. Yo nunca he hecho eso, ni lo voy a hacer. Eso es una locura. Y casarte con él, y después divorciarte y casarte con otro, huyendo, para romperle el corazón al anterior. Eso es una locura. Colgada de una mentira del tamaño de un edificio. Pagar una boda para verte... Ya vamos a dejarlo ahí. Yo he muerto, ¿eh? Es el inicio. Porque yo sabía toda la historia esa. Porque fue pública. Pero no sabía que hasta ahí se fue Maciel. O sea, ella... Hay que ver el video desde el inicio para poderlo entender completamente. Desde el punto de vista profesional de la psicología, te puedo decir... Que sentí a una Maciel drenar y desahogar todas sus penas de años guardado en su corazón. Resentimiento desde que cuando ella ganó el Miss República Dominicana en el año 2007. Que de ahí en adelante empezó su tormento con Isaura. De que tú sí estás gorda, que tú sí estás flaca, que estás muy flaca, que esto... Y la loca esta. Y palabras que le han llenado de mucho dolor a Maciel. Maciel dice que Isaura le quita el novio a una amiga. Que le quita ese novio, luego se casa y se divorcia. Maciel dice muchísimas cosas. Incluso lo que destapó esta caja de Pandora fue el hecho de la entrevista con José Peguero. Donde ella hablaba y Maciel llamó... Isaura, perdón. Llamó a su mamá a las 12 de la noche. Y le dijo, ahí está tu mardita loca dando entrevista hablando de mí. Controla a tu maldita loca, denla en pastilla. Y ahí se rebosó Maciel porque Maciel estaba al lado de su madre escuchando la llamada que supuestamente Isaura le hizo. Déjame ver si yo puedo hablar del tema sin desproporcionar. No te desproporcione. No te desproporcione como la deja tuya que te despegó. Se te fue otra deja. Pestaña, pestaña, otra pestaña. Qué bajo caíste, Maciel. Qué parte de que los trapos sucios se lavan en la casa tú no entendiste. Tú acabas de chotear a tu hermana, de tirarla pa'lante, de tirar su reputación por el suelo. Pero no solamente hiciste eso, sino que una conversación privada que tuvo tu madre con su hija, tú cogiste y la publicaste violándole la privacidad a esa señora que es tu madre. En la vida hay que tener límites. En la vida hay que tener límites. Usted no puede estar tirando las cosas tan personales a la calle como que nada es nada. Si yo fuera Rita y Isaura, tú a mí no me ves la cara más. Es que no se la ve. Tienes que olvidarte de que soy tu hermana. Es que no se la ve la cara. Porque hay que tener límites. Cuidado lo que dices, la sangre pesa más que el agua. No, no, no. Es que hay una cosa, Yelida, y hay que tenerlo claro. Tú estás hablando, todos hablamos desde afuera, desde lejos. Ella está hablando desde cuando eran niñas y el bullying que le hacía Rita y Isaura a ella. O sea, que le estén diciendo a una adolescente, gorda, flaca, gorda, flaca, eso te afecta para siempre. Entonces, ella también, a mí lo que no me pareció correcto es que ella hablara... En público. No, no, no importa, porque eso es dominio público. Que ella hablara de las situaciones de Rita y Isaura que nada tiene que ver con ella. Ahora, espérate. Que hablara del marido que le quitó a Iberka y esas cosas. Hay cosas que ella no tocó, que dijo, hay cosas turbias y profundas que prefiero no tocarla en público. Que nunca la voy a decir como hermana. Pero tú lo sabes. Le dijo así. Pero... Yo sí me alegro. ¿Por qué? Yo sí me alegro. ¿Tú sabes por qué? Porque vivimos en una sociedad de doble moral, que todo el que habla bonito, es profesional y es la más santa de la bolita del mundo. Y esas son peores que muchísimas. Esas tienen muchísima cola que le pisen. Ella se quedó corta. Porque yo sé verdad que hace historia. ¿De quién? De Isaura. ¿De mi comadre? Claro que sí. Ah, no. ¿Tú eres qué más comadre tienes? ¿De Isaura no tiene hijos? ¿De Jesucristo? ¿De Jesucristo? Tengo que defenderla. Pero no tiene hijos. Esas son las mismas que salen a hablar de la doble moral, de este que lo otro. Y son las que le cogen los maridos a las otras, las amigas. Como dijo Eta. Y hace brujería. Oye, ¿dí qué es esta? Lo que nunca entendí fue lo de la brujería. Porque no le funciona. Porque ninguno de los maridos la han dudado. Ninguno de los maridos a ella le duran. Usted tiene que saber. La brujería como que hay un punto como que no entiendo bien. O se le hicieron al revés o no le funcionó. Pero esa chamaquita no dijo nada que sea mentira. ¿Por qué no resolvió su problema en su casa? La acusó de copi-pins. Y no está harta de plantear el tema y de ignorar. ¿Por qué no resolverlo a puerta cerrada? Escuchen esto. Porque a Isaura no le gusta escuchar la verdad. Isaura es de la que... Y por eso hay que salir a la calle a chotear. Claro, pues si te está atacando tu hermana. Repito desde el punto de vista profesional. Hay algo aquí que ella está drenando su dolor. La siento sana que pudo a un lado apartar todo el dolor de muchos años de su vida aguantando todo ese maltrato de su hermanita, como dice Isaura. Papeleramente, muy papelera Isaura. La más sufrida no es Maciel, ni es Isaura, ni es Ámbar, ni es la otra chica. ¿Sabe quién es? Carmen, la mamá de ellas, que está sufriendo todo este dolor por años. Ella, Isaura Maciel, dice que Isaura es copi-pins. Que cuando se metió con Gori, se metió a la política. Termina, ¿verdad? Se va de Gori. Se mete con el de Darío Topén. Y que deja eso y se mete ella a hacer cosas de pintura. Que no es auténtica, que es falsante. Y ese es el problema de Maciel. Pero ella le está... Esa es la vida de Isaura. Isaura hace con su vida lo que ella quiera. Ahí te la doy. Ve acá. ¿Quién más? ¿A quién la mantiene? Es que hay puntos que ella no debió manejar. Ok, que diga todas las falsedades, Isaura. Porque es bastante falsa que es. Ay, no. Toda su falsedad. Pero hablar de las situaciones de ella con otra gente, como que... Eso no debió salir a la negociación. Señora, pero es que da mucha rabia ver a Isaura diciendo públicamente, mi hermanita, que toque lo otro y por atrás. Es todo lo contrario. Cualquiera se enoja y dice, ven acá, more, ven. Ven a sacarte todo otro apito al sol de decir la cosa. Tú sabes lo que es peor. Ahora, Maciel dijo la verdad. Pero hay una cosa que hay un punto aquí. ¿Cuál? Que es que Isaura nunca ha dicho nada malo de esta misión. Y va a decir que se maneja. No, claro, no lo va a decir porque es hipócrita. Exacto. O sea, la que va a quedar bien parada es Isaura. Y es la más mala de las dos. Ahora, la loca esta se destapó a la que le dicen loca, que le han llenado todo el teléfono de loca. Agarró, cogió su YouTube, una hora y dieciséis minutos. ¡Pam! 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 ¡Loca! ¡Harta! 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 Y explotó. ¿Tú sabes por qué le dicen loca? Porque este tipo de situaciones se da hasta en las mejores familias. Vamos a escuchar... ¿Cuál es la diferencia que se maneja? La opinión de Mariachi, que ha intentado hablar en varias ocasiones. Entonces, exprésese. Lo más importante aquí, lo peor que está pasando en todo esto, es que se está violando un código. ¿Cuál? ¿Cuál? El código familia. La sangre. Independientemente están violando el código, la sangre pesa más que el agua. atrás de quizás unos views o atrás de quizás de una verdad que solamente los que están allí dentro, ninguno de ustedes aquí, los que están ahí dentro es que se saben esa verdad. No somos quienes para hablar sobre una situación de bullying porque no estuvimos ahí, no sabemos... Estoy hablando de un punto de vista profesional. No estuvimos ahí, no estuvimos en el crecimiento de ninguna de esas jóvenes. En el caso de Isaura, no quiero verme como defensor de Isaura, pero hasta donde yo voy, la pandemia la pasé con Isaura, totalmente con Isaura. Isaura me demostró un comportamiento muy diferente al que esa joven, su hermana, hoy en día está exponiendo. El que lo exponga que sea verdad o que sea mentira, no, no importa. Pero ¿sabes cuál es el gran problema? De que se estén tejiendo cosas familiares y que tú para poder descargar un bullying que yo te he hecho a ti, tú decís que el marido mío me pegó los cuernos o que no son recursos que no se usan en la familia. Y ese código familia para mí es de que tú violes ese código, tú eres capaz de cualquier cosa. Y aquí hay un problema y un daño colateral. El más importante es mami. La salud mental de mi madre. Doña Carmen. La salud mental de mi madre es más importante que cualquier cosa sobre la faz de la tierra, sobre mi marido, sobre mi trabajo, sobre mi carrera. Y cuando tocan ese refajo de mamá, automáticamente pierden muchas cosas. Hay que sentarse como familia, sentarse las taveras Enrique con Doña Carmen y poner todos los puntos sobre las ies allí. Exacto. Sentarse allí y dialogar qué es lo que pasa con Indira Maciel, con Rita Isaura y por ahí. Que lloren, que griten, que hagan lo que quieran para que sanen sus penas. Porque mientras esa herida tenga esa llaga así, no vamos a ver unas hermanas unidas jamás. Mira, yo entiendo que los casos de familia es eso, familia. Es en la intimidad de la familia, yo lo entiendo. Pero hay que estar en el lugar de ellas, señores. El bullying es una cosa terrible. Y si te lo hace un familiar tuyo, alguien tuyo cercano, que se supone que te va a proteger, entonces es peor la cosa. Entonces, si ella explotó, tiene sus razones y tiene también su porqué. Entonces, yo esa parte a ella se la aplaudo. Se la aplaudo como tú no te imaginas. Bien hecho, porque bastante descarada que la hermana. Y todos aquí la conocemos, todos. Mira, yo te voy a decir algo. Eso da pena. A mí me da vergüenza ajena. Esa situación debieron ellos resolverlo entre ellos. Ya eso es de dominio público. Ya el palo está dado. Ya Rita Isaura está rodando. Porque esa niña se encargó de desacreditar. ¿Cuándo está de rodar Rita Isaura? No, no, espérate, Pedro. Vaya la otra. Una cosa es... Es que tú estás hablando como que Rita Isaura es en la santa inmaculada. Tú no me estás... Pero hazme el favor, ¿eh? Hazme el favor. Es su hermana, Bernie. Una hermana que te mete el cuchillo por detrás. Una hermana que te odia porque tú ganaste un concurso que yo perdí. Pero eso no te da. Eso no te da. Eso es hermana. A ti que el derecho de salir a la calle a pregonar a los cuatro vientos todos los errores de Rita Isaura. Pero, mami. Eso no te da derecho a eso. Quiero decir algo antes que Amelia y Bernie. Lamentablemente, esto tiene daños familiares, como lo dice Mariachi. Colaterales. Colaterales. Pero, también, la figura de Isaura. Todos sabemos quién es Isaura, que ha sido muy respetada dentro de los medios de comunicaciones. Y entiendo... Como comunicadora. Como comunicadora. No sé como persona, pero no soy su amigo y ni me meto en la vida de nadie. Pero, estoy hablando de ella como comunicadora. Su hermana debió pensar en eso. En no manchar la carrera de Isaura. Debió pensarlo. Porque, es que yo, por ejemplo... Ahora te voy a decir dosa. No debió de pensar nada. Al contrario. Debió decirle con todo el político que ha sacado a la hermana también. Y decirlo todo para afuera. No. O sea, tiene harta. No. Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Es que ustedes están pensando en Rita Isaura. También Maciel es una persona. Pero, perdón, perdón, Amelia. Y es figura también. Es que yo, lo que conozco de ella, es su vida profesional. Yo no conozco su vida personal. Ah, la intimidad. La intimidad, yo no sé de eso. Ahora, lo profesional, yo lo conozco y es muy bien valorada. Lo que ella tocó en el video... O me equivoco. Perdón. Es cierto. Perdón, que estoy teniendo un debate con Amelia en esa parte. No, lo que pasa es que tú nada más conoces lo profesionalismo de las personas. Ahora, tú no conoces nada, lo personal de nadie. Tú siempre, cuando uno opina, no. Porque yo lo conozco en lo profesional. Pero en su vida privada... Y me invito a lo... Me lo invento a lo otro. Pero el que más sabe, este. El que más sabe, este. Este sabe quién baja con quién, quién no va más con quién. La nombre de maestra. Oye, yo... De verdad. Mano negra. No, mano negra no, pero de verdad. Yo la conozco de ambas partes. Y a mí, personalmente, no me ha demostrado que es el monstruo que esa niña... Ella es genial. Con todo respeto está diciendo. Rita Isaura es genial, es brillante, es buena en lo que hace. Lamentablemente, ellas no como hermanas, tienen que sentarse y sanar. Visitar un psicólogo, un psiquiatra, y escuchar a la loca que ella dice que es Maciel, y que escuche entonces la tambora de Isaura. Y es verdad. Por ejemplo, lo que dice usted, Ángel. ¿Qué defensa puede tener Isaura? Oye, Isaura, Isaura, Isaura no puede decir nada. Todas. Porque todas tienen colas. No, pero claro. Todas tienen colas. Pero no, 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 no sé si tú me entiendes de lo que yo digo. ¿Qué defensa puede salir a dar Isaura? Es que Isaura no es controversial en ese sentido. O sea, Isaura no va a salir a hablar de esa cosa. Porque Isaura es de la que prende fuego y esconde el fósforo. No, 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 no. Para que lo sepas, mi hermano. Ella prende el fuego y después va a la ceniza. Isaura es perfecta. Oye, es verdad. Isaura es perfecta comunicadora. Es excelente comunicadora. Muy buena. Pero también es excelente fingidora. No lo sé. No lo sé. Fingidora. Eso no lo sé. Ella es diplomática. Claro. Ella es muy diplomática. Y trata de manejarse. Me ha demostrado lo contrario a mí. ¿Qué hago? Vive con ella. Tiene una imagen impresionante. No, no, no. Pregúntale a su ex. Ahora mismo, señores. Pregúntale. Maciel. ¿El demonio qué es? Pregúntale. Ahora mismo Maciel ha sumergido a esa familia en una vergüenza. Una crisis. Pero hace mucho. No, 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 no. Esto tiene meses y años. No, no, no. Porque una cosa es que nos matemos en la casa. Y otra cosa es que el país sepa. Una crisis y no laboral. Esa madre, ahora mismo, yo no quisiera estar en sus zapatos. Son sus dos hijas que ella parió con dolor nueve meses en su vientre. Y que ahora todo el mundo sepa la verdad de que se llevan mal, de que se están matando. Ahora, ahora. Mi pregunta es, perdón, ¿qué pensará Ámbar, la otra hermana, y también Cintia, la otra hermana? Son cuatro. Son cuatro mujeres. Pero hermanas de padre y madre. El chico de Doña Carmen. Es difícil, cría como mujer. Ahora, no, difícil es que tú siendo una mujer, una mujer muy bella, como Isaura, muy preparada, participes en mi República Dominicana y pierdas. Venga tu hermanita, la que tú le decías fea, flaca y gorda, y gane. Lo peor de todo. Es muy fuerte que tú te vayas para los Estados Unidos, para Hollywood, y que estudiar, para hacer películas. Y fracaso, y tu hermana está todavía allá, a punto de triunfar. Ella la acusó de falsa. ¿Eso duele? La acusó de falsa. Te has operado 500 veces la nariz. Te has hecho los senos, la lipo. Te has operado casi hasta los dedos. Ah, no, los dedos no. ¿Y Isaura? No, Isaura no se ha hecho nada. ¿Masiel lo dijo? ¿Y Isaura no se ha hecho nada. ¿Tú quieres verdugo? No, Isaura no se ha hecho nada. Oye, tú te agarro, que no se ha hecho nada. Y tiene la nariz tuerca. No, no, no. Torcida. Torcida, tuerca, eso mismo, no sé. No, 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 ¿cómo tuerca? ¿Cómo tuerca? No, 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 no. ¿Qué significa eso de tuerca? No, tuerca, tuercida, tuercida, tuercida. ¿Cómo así, tuerca? Señores, tienen que ver el video completo. Eso me fue Lalo de Belio, el marido de tuerca. Vean el video completo para que vean esa parte. Tú eres falsa, no te quieres a ti misma. Te has hecho la papada, te has hecho el mentón, los pómulos, la nariz, los senos, lipo. No te has hecho los dedos, que es lo que más tú detestas de tu cuerpo. Yo no lo veo mal. No, Isaura no se ha hecho nada de eso. Ella dijo eso. Isaura está así, piedra, así dura. Te has metido el balón cinco veces. No. No, no, mira. Mi amor, Isaura era gorda, relájate. Le dijo inclusive en el video que ella, que Isaura era gorda cuando estaba en el programa de quién era. El nuevo centro. El nuevo centro. El nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo, el nuevo. Telecentro. Me voy a ir. Telecentro. Me voy a ir de esta cabina, yo no lo puedo. Oye, tú sabes que me dolió, esto sí me dolió. Le llamó alcohólica y que fumadora compulsiva, más como el cielago. Le dijo, cuando tú dejes el alcohol, vas a dejar de estar gorda y operarte varias veces. No, no, no. Y cuando dejes el cigarrillo y que tenga que mensualmente hacerte blanqueamiento de dientes, tú vas a ser feliz. Le dio como una enemiga, pero es que está muy dolida, hasta yo, a mi hermano le explotó también. A mi favor. Tú sabes que vamos a tener. Opiniones. Se fatal. Vámonos con opiniones del público, porque esto aquí está cayendo. Claro. Yo no aguanto, yo no aguanto. Lo mejor que hizo Maciel, la loca Maciel, fue tirar todo para adelante, porque esa muchacha Isaura es tan capaz que en un evento público la abraza y la besa con mucho cariño delante de la cámara. Y Maciel tendría que soportar todo eso. Y de hecho ha soportado eso durante todo este tiempo. Eso estuvo muy fuera de lugar. Y ninguno de ustedes, si pasan una situación familiar, la van a divulgar en las redes sociales, porque ustedes ninguno se manejan así, entonces no estén apoyando eso. Eso estuvo muy mal. La mamá de ella debería de darle una pela ahora para que las neuronas se le pongan en puesta. Está hablando porque nunca ha pasado por esa situación. Óyela a ella, que es mi hermana. Te quiero ver en esa situación. Te digo algo. Las dos son figuras públicas. Señores, los platos se lavan en la casa. En la casa. Hay un momento que se acaba el jabón y hay que fregar donde sea, mi hermano. Bueno, ella puede ser muy buena comunicadora. Y todo lo que ustedes quieran, pero en verdad, hay familias que son peor que un enemigo. Y yo sinceramente, no es que hubiera tirado los trapitos al sol, pero le hubiera dado su galletón. Oye, la violencia no tampoco. Y tu hermana tiene algunos problemas mentales. Tú no puedes salir a la televisión, hablar bien de ella y por detrás atacarla. Eso era una bomba que tarde o temprano iba a estallar. Y es verdad. A mí, yo no perdono a nadie porque la traición y todo no es que si es de mi hermano o de fulano. Pero la traición es traición, venga de donde venga. ¿Tú crees que es justo que tu hermanita, como dice ella, mi hermanita, para que le crean, está haciendo una obra de teatro en el país y todo el mundo se desbordó apoyando a la muchacha. Y ella nunca hizo nada. Nunca, ni siquiera fue a ver la obra. Ahí va a sacar la mano por Isaura. Isaura estaba grabando Top 13. Claro. Varios días. Ah, lo grabó durante un mes en la promoción. Claro. Bueno. Pero el día de la obra, el día de la obra, ella estaba grabando Top 13. ¿Cómo se había corrido? Tú eres amigo mío. Tú tienes una obra. Tú, tú. Eres amigo mío, no eres familia mía. Yo voy a verte. Sea lo que sea. Pero yo no soy ni amigo ni familia demasiado. Oye, Isaura no quiere saber demasiado. Yo voy. Isaura no quiere saber demasiado. Eso es todo. Sí, pero por el hecho de que yo no vaya. Por envidia. Por el hecho de que yo no vaya a tu obra. Tú no tienes derecho a decir que yo hago brujería. Mira, Bernie. Bueno, que su tela hace. Su tela hace. Mira. Que te lo diciendo. Es un chotero. Vamos a escuchar. A lo buenas. Hola. Saludos, Tama. ¿Usted qué opina sobre esto? Mira, puede ser verdad todo lo que ella dijo de Isaura, pero eso no le da el derecho a ella de decir que se ha operado 500 veces. Ella no tiene que meterse en lo que Isaura haga en su vida personal. Coge ahí a Amelia. Si ella quería decir, podía decir las cosas entre ellas, que también veo mal. Que usted no tiene que estar hablando las cosas que pasan en su casa. Porque cómo está esa mamá ahora mismo. Ella no pensó en su mamá. La que necesita psicólogo es ella. Isaura también, porque Isaura tampoco no es tan santa. Pero a ti no te salva a nadie. Pero si Maciel tiene. En conclusión, las dos necesitan ayuda, según ella. Si Maciel tiene. ¿Y tú qué crees? ¿Mores? Ahí está. ¿Quién necesita ayuda? Sí, de las dos. Ninguna la ha dado tan bien. Mira, si Maciel. Sí, porque una es fingidora. Sí. A más no poder. ¿Quién? Y eso también hay que comprarlo. ¿Quién es fingidora? Isaura no es una mujer más fingidora que ella. Eso está bien. Y entonces la otra muchacha también me gustó. Me encantó todo lo que le dijo a la otra fingidora. Porque no es verdad que si usted no quiere saber de mí. A mí no me diga públicamente mi hermana. Y te imaginas del diablo de qué. Esa es una de las hermanas que decía que daba cajeta. Y después no le gustaba. Que se sentía mal con papá Dios. Porque estaba dando cajeta. Señora, Caín mató a Abel. Eso lo dice todo. Mira, hay una cosa. Que ustedes hablan de la madre de ellas. Yo la conozco. Perfecto, sí. Doña Carmen. Pero ¿cómo Maciel tiene las conversaciones que le mandó Rita Isaura a su madre? Fue que... Tienen que ver el video completo. Cuando llama Isaura a Carmen. Maciel estaba en la cama con su mamá y llamó a la casa. Según Maciel en el video, el teléfono de la casa se escuchó un poco como en voz alta. Ella escuchó todo. Ella estaba leyendo mensajes. Intento, porque ella escribió todo. Mira aquí, ella escribió todo. Pam, para que no se le quede ningún punto. Oja por oja estaba ella leyendo. ¿Le echó todo? ¡Aló, buenas! Hasta que me lo viste. Sí. Buenas. Saludos, dama. ¿Usted qué opina sobre este conflicto? Bueno, a mí me parece excelente lo que hizo Maciel. ¡Oye! ¿Te estoy hablando? La descomposición familiar. Siempre hay que vengarse y más cuando te quieren hacer la vida imposible. Isaura es muy hipócrita. Y se te cayó la venda, papi. No, a mí no se me cayó la venda. A ti no, estúpido. A ella. Porque escúchame lo que te voy a decir. Es problema. Tu comportamiento conmigo. Es problema. No, porque me está picando cerca la vaina. ¿Por qué? Óyeme. El comportamiento tuyo conmigo es el que me importa, no el que digan los demás. Porque a mí me han dicho de ti que tú eres un monstruo. Ten cuidado. No lo soy. Lo soy. Y que tú me has dado otra cosa diferente de eso. Mira, déjame decirte que tú ves a Berni defendiendo a Maciel, pero es verdad lo que tú dices. Berni en un momento determinado que teníamos problemas, yo la conozco, ella me conoce de muchos años. Ella sabe muchas cosas de mí igual. Y Berni nunca se atrevió a pisar esa línea. A pesar de que no es. Ahora, de que Maciel hizo bien, lo hizo fantástico. La me cojo yo. Vamos a tomar. La me 37. Opinión. Hola, buenas. Está Dolor y amor. Diablo equipo. Diablo, dale chamaquito. Saludos para todos, señores. Chamaquito, perdón. Antes de tu opinión. Antes de que yo deje de hacer el programa. Pasa por aquí. Trajiste un chocolatico. Como tú haces. O un café. Pues deja tu tacañería. Aquí no dejan entrar lindo. No, yo no dejo entrar. Ah, bueno. Lo bueno es que tú tienes que dar el permiso afuera. Acuérdate que no es lo mismo. O a Calera de lo mío. No es que no es lo mismo. Dale, dale, ven. Óyeme bien. Escúchame bien. La vida. Todos ustedes saben que es números y resultados. ¿Qué ha cosechado la señorita Maciel? Burla y chiste y relajo por parte del público que la sigue. ¿Por qué? Por sus actuaciones fuera de lugar. Primero el tema con lo de Netflix. Segundo el tema con lo de Selena. Y ahora viene y se despacha con este tremendo huevazo. ¿Qué ha cosechado su hermana? Respeto y alejar a los incultos. A los que no la soportan. Porque la gente como ella no le cae bien a todo el mundo. Una gente que está diciendo la verdad y ahí y ahí. Y no anda con chistecitos. Eso puede ser un tema de envidia. No de otra cosa. Oíste, Bernie. Claro que no. Gracias, chamaquito. Estamos desde su punto de vista. Hay que estar ahí, mi amor. Yo veo a Maciel como que se desahogó. Por fin. Si quieren ver los logros, entren al canal de ella. ¿Cuál? El número de todos sus logros en todos sus años de carrera. ¡Aló, buenas! Ganó hasta con muchos internacionales. Mariachi, te habla. Dime, amor. Habla de lo que Ronnie dijo de ti. Oye, la hora. Ahora, mi amor. Pero no estamos en esos ojos. Oye, miércoles. Como loca. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aló, buenas! ¡Dale, dale! Hermano, déjeme decirle algo. Agilidad y al grupo completo. Si eso llegó hasta donde llegó. Un problema familiar así de ese tipo. Si yo, todas mis hijas. Si yo, todas mis hijas. Si veo que una está remitiendo contra la otra. Yo meto la mano para que pare eso ahí en seco. Como yo lo veo. La principal culpable ahí es la madre. Porque no detuvo eso cuando tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Y por eso. No, mira, fíjate. Desde el punto de vista etilológico, ¿eh? No, hay veces que la madre se pone en el medio. Le vuelan. Pero, mi amor, hay veces que los hijos no le hacen caso. Estamos hablando. A los padres. De dos fieras. No se sabe cuál es más temperamental. Ahora, lo que te apuesto a ti. Que si esas dos muchachas se encuentran en una plaza comercial, la sangre va rota a la plaza de la bandera. Yo no le hablo más. No, hombre, que va. No pasa nada. Mi amor, mira. No. No, Isara es fingidora. No. Isara baila braza. Eso a ella no. Para que el público crea que ella es la hermana buena. Cuando la mala de la novela es ella. Isara es muy fingidora. Muy fingidora. ¿Por qué qué? Se sabe manejar demasiado. Y después habla. A la fingidora, chacha. Última. A lo buenas. Yo quiero saber de dónde la veli. Ay, Dios mío. Ahí está. Saca esas conclusiones de que bullying, de que te telecuelas. Yo no entiendo. ¿Entiendes? Explícame a él. ¿De dónde, mi amor? De un video que ella acaba de subir a normal. Vete a YouTube y ve el video. Y después esto se tú llamas. Retrasado mental. Así es. Sí, no podemos estar así. No me importa nada. Opiniones. En conclusión. Ajá. De mi parte. Ajá. Ojalá. Esta situación se pueda resolver. Porque se ve muy mal. Ajá. Este es Tirijala. Yo digo. Tú dices. Yo digo. Tú dices. Señores. Son familia. Mira, si Saura fuese frontal, la llama. Vamos donde Carmen. Venga a los jardines. Y a sentarnos y a plantarnos con un café. Y a poner los puntos sobre el plazo. Vamos a hablar. Hay que hablar. ¿Qué te pasa a ti conmigo, maldita loca? Si le dices sí. ¿Qué te pasa a ti? Desahógate. Grita. Habla. Y ahora yo voy contigo. Pim, pam. Y se acabó. Drenaron su dolor. Su envidia. Todo su problema. Drenarlo allí. Tienen que hacerlo. Porque si no, tú vas a seguir. Es que no va a pasar. ¿Tú sabes por qué? Porque Saura tiene un ego muy grande. Y ella no va a sentarse con el man a tener ninguna conversación. Después de esa cabana, no me ve más. Es que no se ve. No. Es que esto es familia, señores. Que no es una pana. Debió de pensarlo. Que a pesar de los problemas, familia es familia. Hay familia que yo prefiero a los enemigos. Pero déjame decirte algo. Tú dices que después de esa prelengua que no se van a ver más. Pero no se veían antes de ella dársela. Ahora menos. Más.